La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. El pasado sábado 2 de junio, la agrupación zacatecana de rock ambiental progresivo, Aurea Híbride, presentó el videoclip de Entendimiento. Tercer y último sencillo de su álbum 3, Facultades del Alma, y con el cual además la banda cierra un ciclo para renacer en cuanto a vibra y nueva música. Entendimiento, producido por Perplex Records, es una de las piezas más cortas que posee el ya mencionado 3, Facultades del Alma, de la que Carlos Aguilar, quien fue el director del video, armó una historia después de conocer la música del grupo y de hacer una propuesta visual a la que se integraron las propuestas de los propios músicos de Aurea Híbride. No detallaré la historia relatada en el video para que ustedes mejor le den click y lo vean. Sin embargo, les cuento que las locaciones que se usaron, de acuerdo con lo que me comentaron en entrevista estos músicos, fueron Jerez, Betagrande, La Bufa y Cieneguillas, que en palabras de País Villagrana, quien toca el sintetizador, ayudaron para potenciar más la historia. Isaac González, uno de los guitarristas del grupo, recordó que la idea original fue que se viera mucho paisaje, lo cual se logró, pues se encontraron los puntos y lugares que no imaginaban que se podrían ver como quedaron en el video. La grabación de este video les tomó 6 días, pero fueron 6 días distribuidos en 4 semanas, ya que viajaron a la locación principal, que fue Jerez, varias veces. Y fue allí donde grabaron las escenas de un tótem, donde aparece actuando Rubén Medina, el bajista. Pero los integrantes de Ahora Híbride no viajaron solos, los acompañaron varios amigos y seguidores. En cuanto a la producción, participaron cerca de 15 personas, mientras que en la actuación 6, entre ellos los 5 integrantes de la banda. No obstante, en el video de entendimiento, la historia queda inconclusa, lo cual es intencional. Actualmente, el grupo trabaja en la composición de un nuevo material y a partir de eso decidirá cuál será la continuación de dicho video. Entendimiento es el cuarto video oficial de la banda, que además tiene entre 4 y 5 sesiones en vivo. De sus videos se listan Prismaniaco, Nube de Cometas, Signos Fractales y ahora Entendimiento. Y este último ya puede ser visto en las redes sociales de la banda, así como en su canal de YouTube. Respecto al criterio de selección de piezas para las que hacen video, Isaac comentó que es algo que se da de manera natural. Y en esta ocasión, los 5 coincidieron en que fuera esta. Más aún, la idea del director del video fue acorde con lo que el grupo buscaba transmitir. Afirmaron que el director supo traducir a elementos visuales aquello que sienten y transmiten musicalmente. Para Aurea Híbride, lo más difícil en la realización de este videoclip fue actuar y trabajar bajo presión. Además de los detalles que surgieron en el momento y que no se tenían contemplados. Sin embargo, con este material mencionaron estos músicos, fue como empezar a ver una nueva luz y un mejor futuro hacia todo el trabajo que están haciendo. Para ellos, es el mejor video que han hecho, pues todo fue orgánico y la vibra de todos fue muy enriquecedora. Fueron 6 días de grabación a lo largo de un mes, más dos meses de postproducción. Por ello, vale la pena verlo. Soy Ara y esto fue Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV ... La Jornada Zacatecas TV... Gracias por ver el video.